Hola, su compañero amigo, el maestro José Manuel Saucedo, para hablar acerca del auto de vinculación al proceso. Es, por cierto, en México, el único país del continente donde existe esta figura. El artículo 19 constitucional establece que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder de un plazo de 72 horas a partir de que el indiciado es puesto a disposición del juez, el cual no podrá exceder de ese plazo su ampliación, prórroga o duplicidad a 144. Si debe quedar en libertad o enfrentar un proceso penal, eso es lo que conocemos como un auto de vinculación al proceso. Para que sea dictado el auto de vinculación al proceso, miren ustedes, requiere la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado intervino en su comisión. Sin embargo, pongan atención, favor. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 316, fracción 4, agrega que no se actualiza una causa de extinción de la acción penal, como la prescripción, o excluyente del delito. Es decir, incorpora, entre otros, temas de antijuricidad y culpabilidad. Por lo que yo me pregunto, si lo que requiere el auto de vinculación al proceso es la existencia de un probable delito, a razón de que delito es la conducta típica, antijurídica y culpable. Pero bueno, para ello habrá de existir datos de prueba que acrediten el hecho, haberse formulado la imputación, dando al imputado la oportunidad de declarar. Será el Ministerio Público, fuera de la acción penal privada, quien haga la solicitud de vinculación al proceso. De no haber datos, será dictado un auto de no vinculación al proceso, pudiendo el Ministerio Público seguir investigando durante todo el tiempo de la prescripción. No como anteriormente el Código Penal del Estado de México, daba hasta seis meses para ya sobreseerlo, ¿no? Obviamente el juez no tiene a la vista la carpeta de investigación. Habrá de resolver únicamente con los argumentos del Ministerio Público o los de la Defensa, que harán valer en audiencia. De manera que el juez no haya sido o esté contaminado, por decirlo de esa manera. En ese plazo, la defensa podrá presentar datos de prueba o solicitarse desahoguen en presencia del juez medios de prueba. Esto está en el 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En nuestro país, al fijarse la vinculación al proceso, se permiten desde ahí más mecanismos alternativos de solución de controversias. Por lo que existe un capítulo del Código de Procedimientos Penales. Existió un artículo del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, el 115, señalando como mecanismos alternativos de solución de controversias la mediación, la conciliación y el arbitraje. Enseguida hablaba del acuerdo reparatorio y el siguiente capítulo de la suspensión condicional del proceso a prueba y por separado, cosa distinta, una salida anticipada consistente en el procedimiento apremiado. Ahora bien, eso es el Código de Estado de México donde es su servidor. El Código Nacional de Procedimientos Penales habla de soluciones alternas, únicamente el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Obviamente también por separado la forma de anticipación, anticipada, perdón, que es el procedimiento apremiado. Ya no habla de MASC, el Código Nacional de Procedimientos Penales, mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Por qué? Seguramente porque están en la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias. En materia penal, ¿ya la leíste? ¿Tú? 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 Compañero, pongan atención. ¿Ya leíste esa ley? Te la recomiendo. Por cierto, pregunto, ¿cuándo se da el ejercicio de la acción penal? Al judicializar la carpeta solicitando audiencia inicial para formular imputación o cuando el Ministerio Público presenta su acusación. En ambas. De acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es así. Al solicitar orden de aprehensión o de comparecencia. O al presentar la acusación del juez. Por cierto, ¿existe la consignación? No como pliego, pero sí como una acción, digamos. Es que el artículo 16 constitucional establece que al recibir el juez de control la consignación con detenido, deberá calificar de legal la detención. Vocablo que sobrevivió a la reforma. Consignación. No como el pliego, pero sí como una acción. Un paréntesis. Se ha fijado en audiencias penales la existencia, obviamente, de las cámaras. Se trata de una innovación mexicana. No las hay en el resto del continente, ni siquiera en Europa. Yo creo que de ahí tanta solemnidad, temor quizá de algunos jueces, tanto en la conducción de la audiencia como en el desarrollo de la misma. Ejemplo, negarte a ponerte de pie con el pretexto del micrófono, caminar o usar laptops, que afortunadamente eso ya se ha ido superando, el uso de equipos electrónicos, sobre todo para apoyarte. Entonces, recapitulando. Consigna con detenido, señalándose por el juez fecha y hora para audiencia inicial. Expone el Ministerio Público. Previamente le hicieron saber sus derechos al imputado. Enseguida se califica de legal la detención. Si es así el caso, se procederá a formular imputación. Luego verá si rinde o no declaración. Y nada de que se reserva. Lo propio es hacer valer su derecho a guardar silencio. Su señoría va a hacer valer su derecho de guardar silencio. Lo de se reserva su derecho a declarar es en el sistema anterior. Posteriormente el MP solicitará vinculación a proceso y el imputado decidirá si se resuelve en ese momento, dentro de 72 o 144 horas. Lo que le llamamos ampliación, duplicidad o prórroga del plazo. Intervalo en el que podrás, tu defensor, presentar datos de prueba o solicitar el desahogo de medios de prueba. Una vez hecho lo anterior, harás valer tus argumentos y el juez resolverá. Grosso modo, esto es lo que sucede en torno al auto de vinculación a proceso, al cual puedes recorrer la apelación dentro del término de tres días, expresando agravios de una vez o en demanda de amparo dentro del término de 15 días, directo ante el juez de distrito o ante el tribunal de alzada en vía concurrente. La sala colegiada, tribunal de alzada, puede resolver un amparo en directo o en vía concurrente. Si el auto es de no vinculación, se decatará la libertad y se dejan sin efectos medidas cautelares. Estando detenido sin cápsulas de seguridad del detenido ahí en las audiencias, desde ahí se va libre. Si el imputado está dentro de una cápsula de seguridad como las del Estado de México, será el director del Cerezo quien deberá dejarlo en libertad. De repente se tardan más de dos horas, tres, cuatro, siete, ocho, nueve, diez de la noche, once, doce. ¿Qué les pasa? Así que si se dilatan más de dos horas, presenta tu amparo con la Firel. Se presenta el actuario y lo dejará en libertad. Bueno, es todo por hoy. Te recuerdo nuestros círculos de estudio. Puebla, Querétaro, Monterrey. El 15 de febrero, 23 de febrero y 12 de abril, respectivamente. Te esperamos. Comenten aquí abajo, por favor. A los tres primeros les haré llegar un obsequio que pudiera ser el libro de Rubén Quintino. Nuestro congreso, 14 y 15 de marzo, Auditorio 4P de la Unidad de Congreso del Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México, 16 juristas importantes. Gracias, tu compañero y amigo, el maestro José Manuel Saucedo Ortiz. El título de la cápsula, por cierto, lo de nivel Dios está de más. Ustedes disculparán. Lo que no está son las bendiciones que les mando a todos ustedes. Gracias.